¿Qué tal amigos? Hoy desde Alemania os voy a contar cómo puede uno resurgir de las cenizas como hizo este país con una parábola como la de Dresde en Alemania, una ciudad que en la segunda guerra mundial fue arrasada completamente y en la que sólo quedó una prácticamente la iglesia central una parábola que sirve para cómo rehacer de nuevo un proyecto una empresa o incluso más allá de eso una vida si hace frío estamos a un grado y en estos momentos la parábola de Dresde nos explica o la historia que Dresde se construyó sobre sus cimientos desde cero era una ciudad estratégicamente con estrategia cero donde los bombarderos aliados la arrasaron con bombas incendiarias dejándola prácticamente bueno prácticamente en ruina total y para qué nos sirve eso bueno pues que desde la nada una ciudad como como quedó puede convertirse en un paraíso con construcción sobre cero partiendo de cero y construyendo de nuevo trabajando duramente y con un plan encima de nuestras cabezas que nos sirva eso para pase lo que pase con nuestro modelo de negocio nuestra empresa el empezar de cero no es nos vemos hasta el próximo capítulo chao do 3 sí él no tutto y CC por Antarctica Films Argentina